Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El famoso empresario Akan Sabanc se ha hecho un nombre últimamente en el mundo de las redes sociales y las revistas. Las cariñosas declaraciones de Sabanc sobre la actriz Andercel crearon una gran sorpresa para sus fans y el mundo de los medios. Aquí están los detalles de este desarrollo romántico. Akan Sabanc hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Andercel en un programa de televisión. Ande es una persona muy especial para mí. Estar con ella significa empezar de nuevo en mi vida. Ella será mi todo, afirmó. Esta romántica declaración mostró cuán seria y profunda es la relación entre Akan Sabanc y Andercel. Estas cariñosas palabras entre ambos despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. Hubo muchos comentarios, me gusta y compartidos en las redes sociales sobre esta romántica declaración de Akan Sabanc. Los fanáticos declararon que encontraban sinceros el amor y los sentimientos del famoso empresario por Andercel. Como resultado, las amorosas declaraciones de Akan Sabanc sobre Andercel revelaron cuán profunda y significativa era su relación. Estas románticas confesiones crearon una gran sorpresa tanto entre los fans como entre el mundo mediático. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.